vamos a darle estilos a la página de la tienda aquí en tienda vamos a encontrar que también tenemos productos para mostrar y ahí está esta fue una de las primeras modificaciones que hicimos si recuerdas en el functions.php para mostrarte como trabajar con filtros agregue este código quizás filter loop shopper page vamos a crear aquí un comentario que diga productos por página nosotros lo modificamos para que nada más muestre 3 y salen 3 productos y eso nos crea un paginador un poco más grande dependiendo de cuántos productos tengas, esa es la cantidad que yo recomiendo que muestres obviamente si tienes 10 productos no te recomendaría tener nada más uno porque vas a tener un paginador de 10 páginas si tienes 10 tal vez la buena idea sea mostrarlos los 10 al mismo tiempo si tienes 50 tal vez en grupos de 5 de 8 etcétera va a depender de ti los que creas que se ven bien tampoco es así como que mostrar de pocos sea como muy recomendado yo soy de los que pierde la paciencia rápido si no lo hallo entonces en este caso lo voy a dejar como 30 30 productos por página creo que es un buen número para poderle dar scroll y con eso nuestra tienda tiene 28 con eso creo que se alcanzan a ver bien todos los productos este lo voy a dejar así en el siguiente video vamos a ver cómo continuar realizando cambios a la página de la tienda la tienda la tienda también la tienda para poderle la tienda la tienda ya no bus